Matías ahora se pasa recordando al Alvarito. ¿No será que se recordó que tenían un pacto de que el que prevaleciera se dividía con el otro? Bueno, él tiene guille de machote y justifica el por qué él tiene que ir a la final. ¿Tenemos? Perfecto, Leo. Ok. El grupo ahora cuenta cómo les afectó...